En el barrio de casa, los tambores suenan más Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron Hola chicos, ¿cómo están? Bueno chicos, vamos a continuar con los cestos Una vez que terminemos el cesto, vamos a pasar al patio a pintarlos Y la clase que viene, vamos a hacer la edición Hacemos un chequeo, a ver ¿Qué es lo que tenemos y lo que nos falta? Sí, por favor Podríamos grabar botellas, tenemos los CDs, las tintas, el pegamento Leandro tenía que traer la patineta para hacer el traveling El proyecto que estamos haciendo ahora con la profesora Analia Díez Es el armado de unos tachos con botellas Para reciclar en inorgánico y orgánico Estamos grabando un video acerca de eso De cómo lo hacemos y cómo lo vamos a usar también ¡Suscríbete al canal! Completamos, entonces ponemos el piso Definimos si lo vamos a pegar o lo apoyamos No, estaría bueno que lo peguemos Así ya queda bastante fin Nosotros estamos en este momento trabajando con un proyecto de reciclado Lo que hacemos es construir dos tachos de basura Para separar la basura dentro de la escuela Y filmamos todo el proceso Esto va a terminar en un video digital Como producto final del proyecto El proyecto en el que estamos trabajando se llama Reciclar en Colectivo Trabajamos con otras escuelas de Quilmes y otros lugares A través de conectándonos por un grupo en internet Buenos días chicos Hoy vamos a continuar con nuestro proyecto de reciclado Ahora lo que tendríamos que hacer es ir a recolectar las pilas por los cursos Hoy es el día que tenemos que pasar Estamos trabajando en el proyecto de reciclado en el Sarmiento Que está en el marco de un proyecto colaborativo Que trabajamos con otras escuelas Los chicos fueron organizando la información que buscaban Que fuimos subiendo a la página de Facebook Reciclar en el Sarmiento Y al blog que tenemos con el resto del proyecto colaborativo Podríamos registrar lo que alguien fuera con la netbook y los filmara Para poder después subirlo al blog Y compartirlo con los colegios de La Plata y Tigre El plan Conectar Igualdad implica ir acercando Lo que antes era tan grande, esta brecha digital Hoy estamos acercando ese camino Para que todos nuestros jóvenes, todos nuestros adolescentes Tengan las mismas posibilidades de tener acceso A un mundo informático y digital Que hoy en todas las actividades que se desarrollan en la vida De todas las actividades que se desarrollan a nivel de empleo A nivel de producción son sumamente necesarias El laboratorio de informática suponía un modelo que era una sala en la escuela Y también supone una suerte de separación disciplinar A diferencia de por ahí un modelo uno a uno En el que los docentes parten de su disciplina Y la tecnología se integra en el marco de la necesidad de ese contenido curricular También supone el modelo uno a uno algo mucho más interdisciplinario Es muy difícil establecer cuándo se termina una materia y cuándo empieza otra Permiso, profe ¿Podemos decir algo a los chicos? Sí, pasa Somos del curso cuarto-sexta Estamos acá para contarles del nuevo proyecto que estamos haciendo Es de reciclado de pilas Vamos a juntar pilas y las vamos a meter dentro de botellas PET con arena Para aislarlas, para que no contamine el medio ambiente El plan lo que intenta es, por un lado, el sentido de pertenencia a la escuela La idea de querer volver a la escuela La idea de que la escuela me va a dar herramientas que me ponen al día Con lo que está pasando en la vida real Y también que estén más preparados el día que salgan de la escuela De sentir esa sensación de, bueno, la escuela me sirvió para algo Esto lo aprendí en la escuela Ojalá que el viento diga lo que siento Y una brisa pase por tu corazón Que el invierno se haga primavera Y me digas, ya no tengo penas Mariposas flotan en mi corazón Para tomar imágenes usamos cámara digital, las cámaras de las netbooks Y una camarita de video que aportan los chicos del profesorado de comunicación Que están colaborando con nosotros Como inicio empezamos trabajando un poco sobre el lenguaje audiovisual Hablando de lo que son los distintos tipos de plano, movimiento de cámaras Una vez que terminemos con todo el proceso de armado de los tachos Que pasen por los cursos comentando cuál es la experiencia Que es lo que estamos queriendo hacer Una vez que terminamos todo esto Se ven las imágenes que se fueron registrando Se hace la selección y la edición que la van a hacer ellos mismos Model 1 a 1 hace posible que los docentes tengan que salir como a pensar De vuelta a las clases, en el sentido de que no es que todo lo que hacían antes no sabían No es cierto, no sirve más Sino que es posible que puedan reinventar esas clases que empiezan a diseñar Vamos a buscar información sobre reciclado Cuál es la basura que se puede reciclar Qué se hace Y con eso, Bere va a ir haciendo un punteo Para darle a los chicos que van a pasar por los cursos Desde que llegaron las computadoras a la escuela Me propuse trabajar con ellas Digamos que sean una herramienta más dentro del aula Profe, yo busqué esto A ver, dice Recibos orgánicos e inorgánicos Está bien Recibir la anécdota fue algo que no esperábamos Y nunca habíamos tenido algo así Y me gusta más trabajar con la anécdota que con lo clásico, con la lapicera Yo encontré una página que dice las mejores frases sobre reciclaje Da vida al planeta, reciclá O todo puede tener otra vida, reciclá Reciclá porque el planeta lo vale Está bien ¿Se acuerdan cuando buscábamos la semana pasada el eslogan? Claro Otra que dice reciclar o morir, esa es la cuestión Es algo medio fuerte, pero es algo que es cierto Me gusta trabajar con la profe y con las netbooks Porque es más entretenido, es más llevadero la clase también Escribimos esto para... Pusamos el punteo y arrancamos por los cursos Antes de que se nos vayan, porque son las 5 5 y 20 ya se van a dar La mayoría del grupo Nosotros necesitamos la netbook Pero siempre con el docente Acompañando toda esta trayectoria No reemplazamos la netbook al libro No reemplazamos la netbook a la tiza y al pizarrón Sino que se la incorpora a la netbook Para poder trabajar mucho más Profundizar, investigar Y sobre esto dar las posibilidades De seguir trabajando en lo que significa La construcción de pensamiento crítico De nuestros estudiantes Conexión SD Les voy a explicar... ...como se pasan los videos que estamos Filmando y grabando Ya la abrimos Pulsimos auto conexiones USB Ahora abrís este programa Yo sé... Seleccionar archivos para importar Y cuando se les abren todos abajo Ahí ya están importando y ya van a quedar grabados en mis imágenes. Esto después lo guardamos en una carpeta, nos fijamos bien la carpeta en donde lo guardamos y después en Movie Maker lo vamos abriendo e incorporando en el orden que van a estar en nuestro video. El video lo vamos a editar para que quede bien, lo arreglamos todo y lo subimos al blog. ¿Tenés los premios suficientes? Sí, yo creo que sí. También hay que fijarse que nos dijeron un par de frases que poner, dibujos, imágenes. Hay que buscarles en internet y todo. Queda bueno, profe. ¿Quieres algo? A ver, pasenme. Ponemos así, así luego a todos. Ah, mirá, buenísimo. Muy bien la cámara, quedó bien el plano, no tiene mucho movimiento. Quedó bárbaro. Si me lo pasan en un pendrive, así esta tarde me junto con las otras profes, las pioneras, y se los muestro. Seguro que les va a encantar. Dale, te lo paso. Todo se mueve, la tierra se mueve, la tierra se mueve, y el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito, tú te mueves. Nosotros con las profes, que nos llamamos pioneras, nos conocimos en un proyecto de educar, en un taller de narrativas, que precisamente lo que íbamos a contar era nuestra experiencia con las computadoras, cómo la estábamos empezando a usar. A partir de ahí quedamos en contacto, creamos un grupo en Facebook y siempre nos estamos contactando para pasarnos pistas, ideas, qué cosas está haciendo una o la otra. Y tratamos de, por lo menos una vez al año, tener un encuentro presencial, para tener otro tipo de contacto. Hola, Natalia. Somos profesoras de disciplinas totalmente diferentes y que trabajamos en colegios diferentes. Nos encantó esto de trabajar juntas, nos comunicamos a través del Facebook, como los chicos. ¿Quién les dice que podemos organizar un encuentro? Un encuentro estaría fácil. Y aparte se repiten, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo hicieron los cestos para reciclar la basura, que son los mismos que estás haciendo vos. Entonces estaría muy bueno que contaran la experiencia, que bien las similitudes, diferencias, qué les vino bien a ellas, que ya los hicieron, ¿no es cierto? Yo también les traje para mostrarles. Para que vean. Como parte de este proyecto, estamos haciendo una campaña de concientización dentro de la escuela para separar la basura reciclable de la orgánica. Juntamos entre todos botellas de plástico y las trajimos a la escuela para armar el tacho. La intención del proyecto es trascender las paredes del aula, que los chicos puedan aprender no solo en mi disciplina, sino con las otras profesoras y en contacto con los otros alumnos, con los compañeros, que aprendan de esa interacción, de lo que hacen los otros grupos también. Es esta cuestión que nos está permitiendo la tecnología ahora de que no aprendan solo conmigo. ¿Están aprendiendo? Aún abierta, realmente. Eso es bárbaro. La idea de que la escuela se vuelva a pensar y que vuelva a pensar de qué manera podemos articular los saberes, que no sean saberes compartimentados, que sean saberes situados, que sean saberes colaborativos. La idea de planificar el trabajo, de trabajar en equipo. La tecnología sola no va a hacer eso. Pero sí la tecnología como herramienta, como obstáculo, nos obliga a pensar en esas cosas, de qué manera podemos volver a inventarlas. Decime qué viste en el cartel Cuál es el bien que pega en la sien Buscando un ángel 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 Buscando un ángel